Por diversos motivos, decenas de personas fueron a tramitar su documento único de identidad a último momento, a sólo escasas horas de celebrar los comicios presidenciales. Pues, estoy platicando con mi compañero aquí que aquí es necesario más atención, porque las mujeres necesitan ir al servicio y no pueden utilizarlo. ¿Qué pueden hacer si tienen necesidad de utilizar el servicio? Es necesario que se propongan a ayudar a las personas en ese aspecto. Es mal porque está muy tardado esto. Demasiado tiempo se llevan para atender a la gente. Sí, a reposición. Porque uno pagaba ahí demasiado tiempo. ¿Se interesaba votar también? Sí, por eso estamos aquí. Pero al igual que otros días, el panorama ha sido el mismo. Una larga espera teniendo al fatigante Sol como compañero. Desde tempranas horas de la mañana así lució el Duicentro en Santa Ana, con excesiva demanda y personas esperando ser atendidas con prontitud. Pues, hoy se ve que están agilizando, ¿verdad? Como en otras veces que he venido, va más despacio. Pero hoy sí se ve que caminamos bastante, porque en una hora hemos avanzado. Pero se puede decir lo justo, ¿verdad? Lo único que aquí el sol sí nos está pegando fuerte, pero tenemos que dar nuestro voto, porque es un deber y es una obligación como ciudadano, ¿verdad? Tenemos que ejercer ese derecho y por eso estamos aquí, haciendo este sacrificio por la patria, ¿verdad? Y otros usuarios se ingeniaron para protegerse un poco del sofocante Sol Matutino. Viajaron desde lejos a tempranas horas de la mañana. A los usuarios poco les interesó sortear el calor. Como ciudadanos responsables, acudieron al Duicentro para obtener su documento único y así participar en el proceso electoral. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.